¡Hola, hola! ¿Cómo están mis mujeres preciosas? Bienvenidas nuevamente a este espacio, a este canal que es de ustedes. Si por algún motivo llegaron aquí y no están suscritas, las invito a que se suscriban. ¡Hola, hola! Voy a un evento de GOG, acaban de abrir una nueva sucursal, entonces me invitaron, soy la única blogger invitada y me siento súper halagada por eso, la verdad. Entonces el día de hoy voy a estar allá acompañándolos y vamos a hacer varias dinámicas, voy a maquillar a una clienta al azar, voy a hacer una en vivo y una de las chicas va a poder participar para ganar su maquillaje de una profesional, ¿ok? Una profesional va a estar maquillando a una y yo, Lady de una servidora, que he aprendido con el paso de los tiempos y también voy a estar maquillando a una de ustedes. Pero bueno, las dejo con el tutorial y ahorita vuelvo con ustedes. Este es un arreglato conmigo desde cero, voy a comenzar a depilar mi ceja, miren, no está tan velluda como otras veces, pero quiero que vean cómo es que lo hago, ¿sale? Voy a retirar todos estos vellitos. Esta tenaza me encanta, es mi favorita, hace que mis chinos me duren un montón de tiempo, entonces es la que utilizo. También tengo mi ferro, pero mi ferro los marca mucho, entonces es la que voy a estar utilizando, ¿sale? Y me voy a aplicar mi aceitón en todas las puntas, ¿sale? Me lo lavé ayer en la noche, entonces ahorita está súper, súper limpio. El de Natural Formula, ya saben, ya se los mostré en videos pasados. Solamente lo voy a aplicar en ellas a puntas, ¿ok? Tengo que cepillar un poquito. Y eso que a noche no me lo cepille, ¿y vean? No está enredado. Listo, voy a comenzar primero con una mitad y luego con la otra. Este proceso es bien diferente a cuando me lo plancho. Cuando me lo plancho, comienzo todo por atrás, voy subiendo, pero ahora voy a hacer solo una parte y luego la otra. ¿Van a ver? Y la plancha la ocupo para la parte de arriba, pero como tengo unos pequeños bebés, estos separan todos, entonces es lo que voy a hacer. Miren, ya está caliente, calienta bien rápido. Voy a comenzar de la parte de abajo. Cada quien tiene como su forma, ¿verdad? Miren. Bueno, miren. Ay, déjenla sacó. Una vez que ya hice mis chinos, ahora voy a pasar... ¡Qué guapa, hija! ¡Ay, qué chula! Ahora voy a pasar con una plancha. ¡Qué te veo! Y esta la voy a pasar por arriba porque vean lo que les dije. Aquí tengo muchos pelitos, entonces no me gusta, ¿sale? Vamos a pasarla, ahora vamos a hacer... Gracias, hija. ¿Tienes todas las piezas? ¿Tienes todas? ¿Tienes todas? ¿Guardamos? Sí. No. A ver, hija. ¡Sí! Bueno, ahora sí ya que tengo el cabello Voy a comenzar con el rostro Que ahora me ha puesto primer Y ahorita voy a utilizar una de mis bases favoritas del momento Esta de Gok Ya saben, ya saben chicas Con bien poquito se los juro que Trabajo súper bien Creo que ya la mayoría se sabe la rutina de rostro Mi rutina de rostro Porque casi siempre es con los mismos productos Y en el mismo orden Pero es que así me funciona un montón Vean, voy a iluminar esta zona y también a tapar la ojera Siempre se los digo Ahí está ¿Qué paleta utilizo? Por lo pronto vamos a sellar todo esto Con este polvo suelto De Beauty Creations Es el High Definition High Definition Flower ¿Ok? Es el amarillito Porque hay uno traslúcido Y perdón que no las voltee a ver tanto Pero pues el espejo está atrás de ustedes Entonces voltee a ver el espejo Yo creo que esta base Si la tienen que sellar muchachas Porque si no Sale mucho brillo O tal vez sea mi rostro Que es muy grasoso No sé Pero a mí se me sale un poco de brillo Con esta base Listo Ahora vamos a contornar Antes de pasar a las cejas Porque con las cejas Si me quiero tardar En esta ocasión Un poquito más ¿Ok? Y como voy al evento de Gok Voy a utilizar casi todos sus productos Pero no lo he encontrado Aquí está Miren Con mi brocha favorita Para hacer esto Beauty Creations Miren No voy a marcar tanto Mi contorno Así como lo normalito ¿Sabe? Para que me vea Hay que le eche un poquito de ganas Ahí está Solo que tiene un poquito de dinero Listo Ay, tengo que peinar mis cejas Como que me distraen Ok Para los ojos Voy a estar utilizando Aquí quiero Miren los tonos que voy a utilizar Para la almendra Voy a estar utilizando Esta cremita que viene aquí Vamos a marcar muy bien Nuestra almendra Pero ahora Si me voy a delinear Es que en videos pasados No me había estado delineando Pero ahora si me voy a delinear Ahí está Bien marcada nuestra almendra Y ahora Para un color De contraste Voy a estar Utilizando Permítanme No me voy a delinear Mi brocha Aquí está Voy a estar utilizando Este cafecito ¿Sale? Solamente Esos dos colores Voy a utilizar Más Ay, qué guapa Mi niña Y chula Mira, ven para que te vean Enséñales Como quedaste de guapa Aquí Ay, esta es muy hermosa Listo Voy a utilizar este de Glamour en color Solamente que tengo que limpiar La... La... Voy a pasar una pequeña capa de rímel Para después de agregar pestañas postizas Bueno, miren Ya me puse pestañitas Ay, me veo muy blanca Ya me puse pestañas muchachas Ok Eh... Voy a seguir con el rostro Y voy a estar utilizando Un ruborcito Déjenme lo encuentro No sé si valían los de Roo Aquí está Aquí está Es... Bueno, es un iluminador Pero yo lo puedo Yo lo utilizo de Blush Porque me queda muy bien Fíjense Este es uno de Roo Mirad, mirad Que se ve muy marcado Luego me dice que se me olvidó ¿Saben de quién es esta calcincita? ¡Sí saben! Iluminador de Gok Esta paleta, ¿verdad? Vamos a utilizar este lápiz ahora Ah, no, este no es Este En el tono... ¿Dónde lo encuentro? Turco Es de Bisú Y me gusta Porque comí un poquito Hace bien mi ceja arreglarita Miren Delineo por abajo un poquito O sea El chiste de usar lápiz Que no lo marquen tanto Hágan de cuenta Que es una pomada Cause las leves de latail Que no lo movemos a darle Que no me gusta No gong O sea Que no lo mueven Y cuplica Pues la animación Que no lo mueven Descret:「 никак ibou'rот'o', Si, pues como pueden ver ya está el peinado, ya también está mi maquillaje ahora solo falta definir, ay perdón, me dan ataques de tos ya solamente falta definir el outfit estaba pensando en el saco rojo que les mostré en el video de outfits para San Valentín pero estoy indecisa, vamos a ver ahorita por qué me decido y por supuesto que se los muestro bueno, este es el outfit ganador no me voy a poner el saco rojo porque siento que he estado utilizando mucho rojo entonces me fui por colores más cremitas para resaltar un poco más mi rostro de accesorios estoy utilizando este, miren esta cabellita que me regaló Jorge el día del amor y la amistad estoy utilizando unas arracadas, creo que estas son de Stradivarius, si no me equivoco un reloj dorado, este saco que es de H&M ajá, H&M y esta camisa que es, si no me equivoco, de Guess estoy utilizando unos leggings tipo cuero de Zara y mis tenis fila y estoy utilizando tenis muchachas porque ahorita estoy súper obsesionada con esta moda estar como formal pero darle ese toque con tenis yo sé que no es el gusto de todas pero a mí me encanta, me gusta como me veo con ellos entonces es lo que hice en esta ocasión aparte que voy a estar todo el tiempo parada y no me quiero ver así como gato espinado, le dicen así como que ya no puedo caminar entonces con tenis súper cómoda voy a estar yendo de un lado para otro voy a estar maquillando a una chica, a una compradora al azar entonces si no quiero estar con tenis ahí toda incómoda es por eso que decidí utilizar tenis aparte que me encanta la tendencia como les digo va a haber a chicas que les guste otras que les enamore, que les encante y también va a haber otras que no les guste ok, pero pues bueno esto ya es decisión de cada quien si ustedes se quieren inspirar un poquito en este outfit y no les gusta traer tenis pueden utilizar fácilmente unos zapatos picuditos unos guarachitos, unos botines, no sé pero a mí esto me fascinó ahí hay una ok ok mi celular tráemelo, lo deje en la cama bueno chicas mi pollo siempre anda aquí conmigo las dejo con el outfit y yo ahorita regreso con ustedes ¡Gracias! Ahorita me falta cantar ahí, entonces no me diga nada, ¿ok? No me diga nada, ahorita la voy a poner bien chula como su madre, ¿verdad? Sí. Bueno, espero que les haya encantado este video, a mí la verdad es que me fascinó, yo sé que es un video largo, pero con mucho amor para ustedes, espero que se hayan quedado conmigo hasta el final y próximamente les tengo una sorpresa, entonces estén atentas al siguiente video, nos vemos en el próximo video, bye bye.